Como dice en la radio 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 No veo nada, si estuvieras y de ayer lo tomaría La primera vez te ofreces para que yo aquí me quede Pero si nada más dejame con la herida Rufi un día bueno será Ya no puedo asustarme No tengo nada que darte Venga a ti, no me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu casa Tal vez otro pichón caiga Pero dale Vete a volar a otro cielo Vete a volar a otro cielo Seguro que sí Y ahora que vienes a buscarte a mí Si todo lo que tengo te lo digo Si te quedo Como dicen Vete a volar a otro cielo Y ahora que vienes a la buena vida por ella Pero eso se acabó Y ahora que vienes a la buena vida por ella Y ahora que vienes a la buena vida por ella Y ahora que vienes a la buena vida por ella Y ahora que vienes a la buena vida por ella Y ahora que vienes a la buena vida por ella No te un día fue y no sé nada Lo que pasó ya lo tomo Mami Agua Agua Para la gata de troncillo Lluvia Lluvia Era una tarde gris Cuando empezó a caer El agua será aquel Que te trajo hasta a mí Y era una tarde gris Y la lluvia cayó Y como se borró Lo que sentía por ti Y abrazando con la escureta Mis sentimientos Y mis sufrimientos Se iban alejados Y el agua será Iba sojabando Mis ilusiones perdidas Y en la escureta El agua me trae a la otra Y la parte de mi vida Ay, 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 ay Y caminando salmán de bajo el aguacero Fui enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado en su ropa Cada cosa de lluvia caída En una tarde gris Y yo sufriendo en polvo de hoy Oye, ricardo Con el agua será aquello El agua será работать Buen tontra Mi Senta yendo Es un diluvio Corte,?!" Y otro recuerdo De tu amor Y es cuando no hay un día Agua, mamí Agüita Gracias Muchas gracias Agua Gracias Y es lluvia que me causa pena Mi dolor es La lluvia que cae del cielo La que cae a los botones Y levanta La gota de lluvia caída En una tarde triste Ha llevado un poco de agua Es que el cielo se anda de un lado También mi vida se nubla Y yo no sé si es la lluvia O sueño y que estoy llorando por ella Lluvia cruz La güera Oh no, no, no Vaya Adiós